Música Somos Papá Noel y estas son las chicas que llevan la cuerdecita de los rehenos. Y por eso esta tarde hemos aterrizado aquí y como se portan muy bien, pues les vamos a traer regalos a todos los niños y niñas. Por eso estamos pensando que el año que viene volvamos otra vez, porque son muy buenos y muy buena sonrisa y son alegres. Y con los yayos y los papás se portan muy bien y por eso van a tener regalos. Música Ese cariño que dan a los hijos y a las niñas y a los niños, eso es muy bonito. Por eso Papá Noel está muy contento y va a llegar con el trineo cargado de regalos. Música Música Música